Ya está en marcha la edición 2023 del HCD Juvenil. En este momento se terminó o concluyó la etapa de inscripción. Han quedado 14 colegios inscriptos, que la verdad teníamos una expectativa alta porque es una herramienta que ya está incorporada entre los chicos y la están esperando y la verdad que re contentos porque el número siempre marca de que se viene por ese camino. Ahora, hasta fines de julio, en la instancia en la que se está, es en la presentación de proyectos y completar algún dato más que tiene que ver con los alumnos que participan. Cabe recordar que el año pasado se había hecho una modificación del decreto de funcionamiento del HCD Juvenil entre lo que implicaba alguna cuestión con la edad, hasta 20 años. Obviamente las escuelas de nivel secundario todas rondan en esa franja etaria. Con lo cual, en esta instancia también, además de presentar el proyecto, se repasa de que vayan presentando sus titulares y sus suplentes. Supeditado al mecanismo que cada institución elija. Algunos lo hacen paralelamente a la edición de los centros de estudiantes, otros de la manera que lo elijan. Y también recordar de que conforme a esta modificación es un proyecto por escuela. Así que estamos en esa instancia. A posteriori de la presentación del proyecto, ya se viene todo lo que es el trabajo en comisiones y obviamente la sesión propiamente dicha de esta edición, que concluiría en septiembre. Siempre hay plena participación y este año se repite. Son instituciones de la ciudad cabecera. De 30 de agosto participan ambos colegios secundarios y en el caso de Beruti también. Y este año, por lo menos en las últimas ediciones, no recordábamos que lo hayan hecho. Pero se suma también, que la verdad es una muy linda noticia, la extensión que se encuentra en Jiro Díaz de nivel secundario. Es una instancia más de participación que la verdad está genial porque todo suma en lo que hace a la participación juvenil en distintas experiencias. El nivel secundario tiene una herramienta que es Parlamento Juvenil, este año otra vez se encuentra en marcha el presupuesto participativo joven y el HCD Juvenil también, como te decía hoy, ya instalado entre los chicos, viene a sumar a todas esas cuestiones. Son herramientas totalmente distintas pero que hacen a la participación. En el caso del HCD Juvenil, los chicos llevan inquietudes de todo tipo, cosas que ven que pueden mejorar en la sociedad. O sea, no lo circunscriben solamente a una cuestión juvenil, como por ahí se puede llegar a pensar, sino que es abierto. El HCD Juvenil, con algún parate en el medio, desde 2006 a esta parte, viene funcionando. Y eso marca, si uno repasa y lo ve incluso en la página del consejo, todas las ideas que se han presentado los chicos son abiertas. Hay temas que por ahí se repiten. Siempre por ahí rondan alguna inquietud respecto de perros, accesibilidad, algunas cuestiones en espacio público. Pero vienen con otras y eso hace o muestra realmente que los chicos están mirando en la pluralidad de lo que sucede en la sociedad. Y está buenísimo y lo llevan porque esos proyectos luego pasan a la comisión correspondiente en el HCD mayores, digamos. Y bueno, algunos se mejoran, otros siguen trabajándose y algunos salen. Así que es genial por ese lado.